Si has estado buscando una dieta con la cual no tenga complicados pasos que seguir, tener que estar contando calorías, ni seguir horarios forzosos, y que aparte de todo sea una dieta avalada científicamente que funciona, la dieta South Beach es para ti. Hola Browsy, mi nombre es Des y te doy la más cordial bienvenida a este video en donde te voy a hablar acerca de la dieta South Beach, beneficios y consejos, así como también qué puedes comer y qué no puedes comer. Te recuerdo que soy chef profesional con más de 18 años de experiencia en hoteles y restaurantes y me especializo en comida saludable, Es decir, que comas alimentos hechos con ingredientes frescos y naturales para que le aporten salud y bienestar a tu cuerpo. Sin nada más que decir, comenzamos. La dieta South Beach está diseñada para perder 6 kilos, sin tener que seguir ningún tipo de complicados pasos, conteo de calorías, ni tener o estar atado a horarios forzosos de alimentación. A pesar del origen de su nombre, no es necesario que vivas en Miami para poder hacer esta dieta. La dieta South Beach, al igual que muchas dietas de las cuales ya te he hablado en este canal, lo que hace o su intención es reducir el consumo de carbohidratos, aumentando la ingesta de proteínas y grasas saludables, las cuales el cuerpo va a utilizar como fuentes de energía. La dieta South Beach fue creada en el año 2003 por un especialista del corazón quien radica en Miami. La dieta South Beach consta de 3 fases o etapas y a lo largo de ellas se pretende que tú bajes en promedio 6 kilos. Y otra cosa que pretende la dieta South Beach es que aparte de bajar este peso, no recuperes ese peso nunca más. Es muy importante que te vuelva a señalar que la dieta South Beach no tiene restricciones en las porciones que comas. No vas a estar contando calorías y tampoco se basa en el consumo de un único alimento que te lleve a tu meta. Como lo platiqué y lo viste en el video del tema que hablé sobre alimentación intuitiva, que si no lo has visto al término de este video, te recomiendo que lo veas. Va a estar apareciendo aquí el link. En este tema, la dieta South Beach busca que generes una madurez alimentaria o una nueva forma de alimentación para que después de que consigas llegar a tu peso ideal, lo puedas mantener. En sí, la dieta South Beach lo que busca es que encuentres a través de ella un equilibrio entre las proteínas, carbohidratos y grasas. Aparte, que mantengas un bajo nivel de glucosa en la sangre, lo cual es algo muy benéfico para la salud. La primera fase de la dieta South Beach dura aproximadamente dos semanas. En esta etapa se puede llegar a perder 6 kilos en promedio. Recuerda que estas son cifras generales, no personales. Esta etapa, en términos generales, es una etapa de desintoxicación de tu cuerpo. En esta etapa solamente vas a poder consumir alimentos como verduras, carnes magras, huevo, pescados y marisco. En la primera etapa de la dieta South Beach queda prohibido el consumo de cereales, de quesos, de frutas, de lácteos enteros, carnes grasosas, alimentos altos en azúcar, tales como mermeladas, jaleas y por supuesto en este punto también entra la miel. También se excluye el consumo completo de alcohol y cerveza. Y dentro de las verduras, el betabelo, la remolacha, la zanahoria, la papa, incluso el maíz, quedan fuera de tu dieta diaria debido a su alto valor de carbohidratos que contienen. En esta fase se recomiendan hacer de entre 5 a 6 comidas al día para evitar esos famosos ataques de hambre y para controlar tu glucosa. En la fase 2 de la dieta South Beach se agregan ya una gran variedad de alimentos. Ya se puede comer frutas, así como algunos cereales, quesos, bajos en grasa y aquí entran los yogurts. Pero igual sí tienes que ir seleccionando los alimentos que tengan un índice glucémico bajo, es decir, que no contengan demasiados hidratos de carbono. Y bueno, otro punto a favor es que ya en esta etapa podrás comer porciones pequeñas, pero ya podrás comer pan integral, avena, arroz, papas, chícharos y la zanahoria. Si sigues estas recomendaciones al pie de la letra, estarás perdiendo un kilo por semana. La tercera fase es la del mantenimiento, en donde se tiene el control total de lo que consumes. En esta etapa no puedes consumir alimentos procesados, ultraprocesados, congelados ni enlatados, así como productos altos en grasas saturadas, en azúcares añadidos y todo lo que sea comida chatarra. Si sigues los pasos y eres muy constante y disciplinado y sobre todo honesto contigo mismo, la dieta South Beach es para ti. En mi punto de vista personal, es una dieta que reúne todos los requisitos para que funcione, siempre que te lo vuelva a repetir, seas muy honesto, constante y logres hacer más que una dieta, un estilo de vida. Como lo acabas de ver, la dieta South Beach es flexible, es adaptable y realmente es muy fácil de hacer. Así que, bro, sí, no hay pretexto alguno que valga la pena en decir que tienes problemas de sobrepeso o de obesidad por no comer adecuadamente. Aquí te acabo de dar otra dieta más que te va a ayudar si la sigues al pie de la letra. Recuerda que antes de iniciar cualquier plan de alimentación, es muy importante que acudas con tu doctora o tu doctor familiar para que él te revise y te oriente si la dieta South Beach es lo mejor para ti y para tu salud. Abajo en los comentarios encuentras los enlaces directos a mis redes sociales. Sígueme por Facebook, Instagram y Twitter. Si este ha sido el primer video que ves de este canal, te invito a que te suscribas y a que le des amor a este video dejando tu like y compartiéndolo en tus redes sociales porque estoy seguro que al menos a una persona que conoces darse cuenta o enterarse de toda esta información de la dieta South Beach le puede servir mucho. Incluso le puedes cambiar y transformar su vida por completo. Te recuerdo que mi nombre es Des y deseo que tengas un saludable y placentero camino en este viaje al que llamamos vida. Te espero en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.